¡Unas monedas! ¡Unas monedas, señor! John 22.41 horas He intentado comunicarme con la casa ante la cual se reúnen todas las criaturas usando la mira láser de mi pistola Al principio tan solo he apuntado el punto hacia cada ventana y lo he meneado Tras unos cinco minutos he visto el débil resplandor de una linterna en la ventana del piso superior Fuera quien fuese, hacía destellar luz Pim, pim, pam, pam Era S.O.S. en código Morse Aprendí Morse hace unos años En la escuela militar de comunicaciones a la que fui Era bastante bueno interpretándolo en comunicación visual Y un petardo idiota cuando se trataba de medios auditivos Pero esta vez he tenido suerte He tomado un lápiz y unos papelajos, unas facturas que nunca pagaré Y he emitido la señal de que estaba preparado para recibir su mensaje Como las criaturas no reaccionaban ante la luz de aquella otra persona He decidido usar mi linterna LED Porque tiene una autonomía de 25 horas No como la mira de mi pistola He empezado a copiar el código Morse Al principio todo ha sido bastante lento Porque tenía que indicarle que repitiese la señal Pero tras un par de palabras Ya he tomado el ritmo B-I-E-N Pausa A-Q-U-I Pausa N-O-M-B-R-E Pausa J-O-H-N Pausa T-U Signo de interrogación Le he dicho mi nombre y que yo también me encontraba bien También le he aconsejado que se mantenga en silencio Que a las cosas esas les atrae el sonido Me ha comprendido No nos hemos comunicado mal A pesar de estar a más de 100 metros de distancia Me ha llamado la atención y me ha dicho que su casa está segura Que tiene un plan para comunicarnos de forma más rápida Pero que tendrá que esperar hasta mañana Cuando le he preguntado de qué iba el plan me ha contestado G-O-M-A-E-L-A-S-T-I-C-A Pausa W-A-L-K-I-E-T-A-L-K-I-E Pausa T-I-R-A-C-H-I-N-A-S Pausa ¿Qué? Le he dicho a John que creía que lo había entendido Y él me ha hecho una señal en que me indicaba que tenía que descansar Después de eso he dejado que se fuese Ha sido hace una hora y todavía no he podido imaginar que pretende lograr con una goma elástica Una radio pequeña y un tirachinchas No puedo imaginarme un tirachinchas lo bastante grande para impulsar un walkie-talkie por los cientos de metros que separan nuestras casas Es que aunque pudiese impulsarlo de alguna manera se partiría en mil pedazos al llegar aquí Supongo que al menos me ha dado algo que esperar de mañana 18 de enero 10-12 horas Me he despertado a las 6-5 horas Y he subido al piso de arriba a mirar por la ventana Me he quedado sentado durante un minuto con la linterna y después he intentado saludar a John He hecho destellos con la linterna ante la ventana No me ha respondido He empezado a temerme lo peor Me he quedado allí sentado unos minutos más Me sentía triste Consciente de que en media hora ya no importaría nada de esto Porque el sol brillaría demasiado para que pudiésemos distinguir las señales de la linterna del otro Entonces le he visto He perseguido algo de su movimiento en el tejado La silueta de un hombre de mediana edad con una camisa de cuadros rojos y negros y tejanos He tomado los prismáticos He vuelto a la posición y he empezado a emitir luces parpadeantes con la linterna El sol ya había empezado a brillar por lo que no estaba muy seguro de si podía llegar a percibir mi linterna Que competía con la luz del sol Ha mirado en mi dirección y me ha saludado con la mano Después ha alzado una cosa verde larga con una pinta muy elástica Y lo que parecía un termo de café metálico y pequeño Después Ha atado un extremo de la goma verde alrededor de la chimenea Y la otra alrededor del aparato de aire acondicionado de su ático Ha creado un tirachinas bastante rudimentario Ha colocado el termo en el tirachinas y ha empezado a recular Descendiendo por la parte opuesta del techo Hasta desaparecer de mi vista mientras tiraba de la banda elástica verde Me ha parecido que pasaba mucho tiempo Por fin He visto que la banda volvía a su posición inicial y menos de un segundo después He oído un chasquido El termo que John había sujetado a la banda volaba en una trayectoria que lo haría aterrizar en alguna parte de mi patio La decena o quincena de no muertos que pagaba alrededor de la casa de John Ni siquiera se han dado cuenta de que el paquete de John viajaba directamente hacia su objetivo He oído un fuerte golpe Cuando el termo ha chocado contra una de las piedras del caminito del patio El paquete ha cruzado unos cien metros y ha logrado atravesar el perímetro de mi valla Pero eso ha tenido precio El golpe ha sonado con mucha fuerza y dos de las criaturas de las casas de John se han dado cuenta Y se han dado la vuelta Como si lo hubieran oído Y han empezado a caminar en dirección hacia aquí No he perdido el tiempo, me he enfundado los guantes y la máscara y he empuñado la pistola No me ha parecido necesario llevar el fusil a una pequeña expedición al patio frontal He llegado al lugar del aterrizaje en menos de 15 segundos He recogido el termo descantarillado y he vuelto al interior Mientras le hacía señas con la mano a John Yo podía verle y él podía verme Y ninguna de las criaturas podía vernos en nuestra posición Cuando he entrado he abierto el envío de John y he encontrado dos paquetes de ocho pilas Duracell AAA Y dos cosas más Una nota de John y una radio de emisor receptor Vecino, decía Contáctame en el canal 07 John Posata Te dije que funcionaría Venía protegido con bolitas de polietileno Los cadáveres por fin han llegado a mi zona Pero el sonido del impacto ha sido tan breve que no tenía ni idea de qué área dirigirse He colocado las pilas en la radio Necesita 4AA Y me he colocado el auricular John ya ha intentado contactarme por el canal 7 Hemos hablado un buen rato Me ha contado que ha usado la cinta de resistencia de yoga de su mujer para lanzar el termo Lo que nos hemos reído cuando lo contaba No me atreví a preguntarle por su mujer así que le he dicho si había perdido a alguien durante todo esto Y me ha respondido llanamente Creo que todo el mundo ha perdido a alguien, me dijo No he intentado averiguar nada más Le he preguntado qué planes tenía y cómo estaba de provisiones Me ha dicho que todavía trabajaba en un plan de supervivencia y en otro de guía Y que tenía comida y aguas suficientes También me ha contado que tiene un fusil semiautomático del calibre 22 y un par de cajas de 500 cargas de munición Mierda, tiene más que yo Le he preguntado por qué se han reunido todos alrededor de su casa y me ha explicado que es por su perra Que le había ladrado un grupo de estas criaturas John tuvo que amordazarla Le he preguntado de qué raza era y me ha dicho que es una galgo italiana Como un galgo normal pero más pequeño Y que se llama Annabelle Me ha dado envidia que tenga compañía Las obligaciones de la marina me impedían tener una mascota Porque tenía que salir en misiones en diferentes horarios Le he dicho que tenía un amigo en el escuadrón que también se llamaba John Él ha contestado que deberíamos revisar las pilas Para que no se fueran a gastar muy rápido Y pensar en algo útil de lo que hablar por la tarde Y que nos volveremos a poner en contacto a las 6 en punto Le he dicho que de acuerdo y que nos hemos despedido Número 1 Vibres He estado bien 19.50 horas Como había prometido John ya estaba en el aparato a las 6 de la tarde Hemos hablado de nuestra situación actual Y hemos comentado algunas teorías sobre cómo empezó todo Le he preguntado a John si sabía si las balas los mataban Pero no estaba seguro Yo le he explicado lo de la hoguera que monté anoche Y me ha dicho que él había visto al fuego Cuando ya estaban todos derribados Y se preguntaba qué habría sucedido Al final me ha revelado lo que le había sucedido a su esposa Su hijo estaba afuera en la universidad de Purdue Cuando todo esto empezó Su mujer cayó víctima de una de las criaturas La atacó justo antes del crepúsculo Un día ella salió al cobertizo a buscar unos cuantos clavos para las tablas que estaban colocando Y... Se trataba de un vagabundo que se había buscado refugio en el cobertizo Y había muerto allí Cuando su mujer gritó Ya era demasiado tarde Cuando John llegó armado con un bate de béisbol Su mujer iba arreglándose Arreglándoselas para agarrar un brazo ensangrentado Y corría hacia él La criatura la seguía John mató a esa cosa con el bat El mordisco del brazo enseguida mostró signos de infección y de hinchazón En una hora se le anotaban unas venas negras y rojas que le recorrían todo el brazo hasta llegar al hombro Le practicó los primeros auxilios y la puso cómoda Pero no podía hacer nada por ella Ha empezado a llorar Podía percibir las lágrimas a través de la transmisión metálica de la radio Y he intentado cambiar de tema Pero John no paraba de repetir Tuve que acabar con ella Me dolió muchísimo Pero tuve que hacerlo Le he aconsejado que no piense más en eso Y que por ahora intente mantener la cabeza fría Se ha mostrado de acuerdo Y hemos seguido hablando Yo le he comentado que había visto varios mensajes en internet de supervivientes de todos Estados Unidos Pero ninguno de nuestros aliados al otro lado del océano Me ha pedido que se los lea y lo he hecho Uno de los supervivientes es del sur de Texas Lo que significa que no somos los últimos que quedamos aquí Le he leído las notas de un superviviente de Nueva York con un tono distante John me ha contado que tiene parientes allí Nos hemos desconectado los dos un par de minutos para ir a buscar los mapas de carreteras Cuando hemos vuelto Hemos empezado a comentar posibles rutas de huida Si esta área queda infestada e inhabitable Él sugiere el Álamo Que está solo a mediodía de aquí a pie Pero yo creo que sería un suicidio meternos en la ciudad Yo le he sugerido que tomemos prestado Un vehículo pesado y nos dirijamos hacia el este Al Golfo de México Y busquemos una plataforma petrolera O algo así que esté en alta mar John ha comentado que los últimos días la electricidad le funciona a ratos Y no estaba seguro de lo que aguantaría Tiene un generador Honda en el sótano Pero no quiero usarlo si no es del todo imprescindible Porque puede que lo escuchen desde el exterior Hemos decidido no gastar mucha pila Solo nos quedan tres recambios de pilas AAA He intentado usar la radio de banda civil Pero solo capto estática Tengo hambre Idea Todavía tengo la radio por satélite en el auto ¿Satélite? No hay cables que se encienden Si las estaciones de arriba siguen operativas Alguien podría conectarse desde internet Y enviar transmisiones ascendentes Esta noche saldré y recuperaré la radio Y la antena de UHF 23.34 horas John y yo hemos acordado que si tenemos que hablar Nos asomaremos a la ventana cada hora en punto Y encenderemos la linterna Hemos pactado comprobar cada hora que tal estamos Hasta que indiquemos que es la hora de acostarnos Con cinco destellos Si no hay luz Significa que no necesitamos malgastar las pilas del walkie talkie He comprobado la radio Funciona bien pero desafortunadamente las emisoras que siguen emitiendo lo hacen en un bloque constante Algunos canales de noticias emiten reportajes y noticias de la semana pasada Noticias viejas Continuaré mirándolo siempre que pueda He vuelto a comprobar la radio de banda civil Juraría que he oído una voz humana muy débil He enviado un mensaje a ver si me respondían Pero no he tenido éxito He mirado por la ventana Y he podido ver al menos una docena de incendios a lo lejos De vez en cuando me parece oír disparos Durante un segundo he imaginado que deben de ser los últimos Supervivientes de la gran ciudad Apuesto que se ha convertido en una zona bélica Me siento sucio por... Pero no quiero malgastar el agua que me queda Esto me ha recordado que tengo que comprobar la presión Todavía queda No he abandonado mi domicilio en los últimos cinco días Excepto por los incidentes de la hoguera y el tirachinas Parece que haya pasado ya un mes ¿Cómo estarán aguantando los demás países? Supongo que los esquimales y algunas islas menores de Filipinas No se habrán visto afectados Imbéciles con suerte ¿Los muertos vivientes están fríos? Si fuera así, mi teoría es que no generan calor corporal Que son muy parecidos a una serpiente Aunque me parece que si hace mucho frío Avanzan más despacio Mañana es domingo Nada de ir a la iglesia por la mañana Supongo que cuando él dijo todo aquello del Omega en el Apocalipsis No estaba bromeando Es casi medianoche Voy a mandarle los cinco destellos a John 19 de Enero 16.59 horas Cuando me he despertado esta mañana no había electricidad Eran las 7.30 A las 8 En punto Me he acercado a la ventana para hacerle la señal a John Él ya estaba allí Me ha dicho que hemos sufrido un apagón de madrugada Casi a las 3.30 Yo he dormido sin darme cuenta No sé por qué Pero desde que conozco a John duermo un poco mejor Supongo que es la sensación de no estar solo Al estar en el ejército Nunca he tenido la oportunidad de hacer buenos amigos Ya que siempre me he tenido que trasladar a otros destinos Es lo que me pasó aquí también Compré la casa porque pensaba que sería una buena inversión Y porque sabía que me quedaría aquí un par de años John me ha dicho que él no necesita la electricidad para nada Tiene un fojón de propano y mucha agua Le he dicho que yo me abastezco de energía solar Almacenada en baterías cíclicas de submarino Mi conexión de banda ancha aún funciona Gracias a las líneas de cable que van por el subsuelo Y todavía no se han visto afectadas También sigue habiendo energía en las líneas de teléfono Porque esta mañana levantar el auricular oía la voz Del sonido del tono comunicando Que me indicaba que las centralistas no funcionaban Pero las líneas todavía se mantenían en pie Le he dicho a John que volvería enseguida Que tenía que bajar al garage Para pasar de la red energética general a la de mis baterías No quiero que vuelva la electricidad de pronto y me las fría Tras cambiar la fuente de energía He vuelto a hacerle señales a John Me ha preguntado si había nuevos mensajes de supervivientes En los foros de internet y se los he leído Hay gente de todo Estados Unidos Algunos suenan pesimistas Otros desesperados Creo que estas lecturas que le hago a John Nos sirven de válvula de escape John y yo hemos empezado a valorar la posibilidad de viajar Le he comentado que sé pilotar Si pudiese hacerme con un aparato operativo Podríamos llegar a casi cualquier punto de Estados Unidos Siempre que tenga planos En los que estén indicados los aeródromos para repostar Los dos empezamos a desarrollar algo de claustrofobia y eso se nota Buscamos excusas para abandonar esta zona muerta Diecinueve veinte horas Disparos Fuera Sin la farola está demasiado oscuro para poder ver la casa de John Estaba seguro de que John corría peligro hasta que he oído su voz entre el crujido de la estática No te preocupes, estoy bien, me dijo He tenido que disparar contra unos cuantos porque habían empezado a pilarse unos encima del otros para formar una escalera humana Le he preguntado cómo les había afectado las balas Ha disparado contra doce de ellos en la cabeza iluminando únicamente por la luz de la luna y a quemarropa Dice que los ha matado Bueno Esas son buenas noticias Porque los disparos atraerán más criaturas Esta noche tendré que dormir con un ojo abierto Le he sugerido a John que se prepare para tener que matar al doble que hoy en cuanto amanezca Veintitrés once horas No puedo dormir No dejo de pensar en la gente que sigue con vigida e intenta desesperadamente sobrevivir En Oklahoma una mujer está atrapada con sus hijos y no para de pedir consejos en los foros de internet ¿Cómo me afectaría saber que un consejo mío ha enviado a alguien a caer en garras de esos seres? Lo único que sé es que yo, si me encontrase en esa situación, atrapado con el número de cadáveres vivientes aumentando día a día alrededor de mi perímetro, solo tendría una elección Escapar Mientras hablamos no paro de pensar en lugares que nos podrían servir de refugio durante un breve periodo de tiempo Se me ocurrían depósitos de agua, vagones de tren con salidas por el techo, terrazas de edificios que estuvieran el acceso limitado No quería acabar rodeado en alguna parte sin ninguna salida Si encontrase alguna prisión o algún edificio militar también me serviría Serían fáciles de defender si antes podemos vaciarlas de esas criaturas Cuanto más pienso en ello, más cuenta me doy de que puedo acabar en una situación igual de complicada que la de esa mujer si no me mantengo alerta No creo que sea muy prudente dar consejos a otros ya que no soy ningún experto No espero que sobrevivan, aunque no parece que tengan muchas posibilidades La boda de Figaro 20 de enero 22-23 horas Situación nefasta Cuando nos hemos despertado esta mañana John y yo hemos empezado a hablar enseguida con el walkie-talkie Cuando me ha asomado la ventana he visto que la cosa había empezado a empeorar mucho Eran solo las 7 y alrededor de la casa de John debía de haber alrededor de 100 de aquellas criaturas Llenaban la calle y formaban una barrera humana ante su casa He tomado el fusil, he comprobado que funcione correctamente, me he colocado la funda de la pistola y me he preparado para la batalla Me he puesto los guantes, el casco y el traje de vuelo y he conectado el transmisor de John a mi avión auricular Yo no tenía ni idea de que sus esfuerzos para librarse de ellos acabarían con tantas escrituras allí Atraídas por el ruido Le he pedido que aguante, he quitado la barricada de la puerta trasera He salido, he lanzado una toalla de baño vieja sobre los cristales de mi propia valla Y he saltado por encima Con mi fusil he apuntado con cuidado a los que tenía más cerca O a los que se encontraban en el perímetro exterior del círculo que formaban Suponía que esto tal vez frenaría el avance de los demás Al tener que superar los cadáveres de los que ya había derribado Solo tenía 4 cargadores, es decir, 116 proyectiles He disparado una bala tras otra a los cráneos de esas cosas Pensaba que los mataría al instante, pero no ha sido así Algunos tiros directos ni siquiera les han alcanzado el cerebro Sino que han seguido el perímetro del cráneo para salir por la parte trasera Por cada 10 disparos solo he matado a 8 o 9 La masa de monstruos ha empezado a avanzar con lentitud hacia mí Mientras yo intentaba atravesar un suelo cubierto de cadáveres No tenía otra opción Tenía que huir He recorrido varias manzanas, pero solo he logrado encontrar unas criaturas Unas criaturas que se suman a estas Toda esta zona se ha convertido en una ciudad muerta Lo siento en el aire, las vibraciones de esos gemidos reverberan en mi pecho Como si fuese la música de una banda barata en un local nocturno Me estaban casando El refugio más cercano que he logrado encontrar ha sido una gasolinera Mi cuerpo rebosaba adrenalina, si les doy cuartel me devorarán He trepado por una tubería de gas que sobresalía en la pared de la gasolinera Y me he quedado sobre el techo Por los gemidos y el movimiento que apreciaba a lo lejos He llegado a la conclusión de que era hombre muerto De que vivía tiempo de prórroga Me quedaban solo unas treinta balas, un cargador y unas pocas más Así que he decidido sacar una del cargador Y reservarla para mí He empezado a disparar He intentado dar siempre en la cabeza Cada vez acertaba menos y fallaba más Como si la niebla de la guerra se apoderara de mi puntería O tal vez solo estuviera cayendo víctima de una depresión Similar a la que tenía alguien que acababa de descubrir que es un Cero positivo Ha sido entonces cuando he oído a mi salvador He vislumbrado un coche que se acercaba por mi calle He seguido disparando El coche se ha dado cuenta y ha virado en mi dirección Era John Ha rodeado la gasolinera y ha parado el coche en uno de los laterales Cinco seres se acercaban Me he cargado a tres antes de que se me agotasen las balas Tenía que recurrir a mi pistola He saltado del techo Me he acercado a ellos y he disparado contra los dos últimos a quemarropa Al estilo de un ejecutor Una niebla marrón oscuro ha empapado el aire tras los cráneos Yo me he alejado de ella ya que tenía... Tenía temor de que me pudiese infectar Y he saltado al interior del auto Con John No nos hemos estrechado la mano aún Pero John me ha preguntado si quería volver a casa Pero yo era consciente de que si volvíamos allí Solo conseguiríamos atraerlos Él se ha mostrado de acuerdo Entonces se me ha ocurrido un plan Le he preguntado a John si podía desprenderse de su auto John me ha contestado con una sonrisa ¿Qué se te ha ocurrido, marinero? Le he pedido que continuase conduciendo Las criaturas no se guían Le he indicado que se dirigiera a un punto muy alejado de nuestras casas He comprobado el tipo de música que John escucha en el auto Es un tipo conservador Al rebuscar entre los CD He encontrado lo que... Buscaba Sería perfecto Hemos llegado a nuestro destino Un aparcamiento enorme al lado de una fábrica cerrada Hemos aparcado y le he indicado a John que mantuviese el motor en marcha He puesto el CD He bajado las ventanillas y he abierto todas las puertas Los he puesto todo en marcha Hasta los limpia parabrisas He subido el volumen al máximo que he podido sin llegar a fastidiar los altavoces John y yo hemos agarrado nuestras armas y nos hemos dirigido a un punto seguro a unos 400 metros del auto Las bodas de Figaro llenaban el aire del aparcamiento y toda la zona adyacente Finalmente la masa de muertos vivientes ha doblado una esquina y ha visto el auto Su tambaleante forma de caminar se ha acelerado cuando han visto lo que sus ojos en blanco lechosos anhelaban ver Han rodeado el auto y se han metido dentro John y yo no hemos perdido más tiempo Cuando hemos visto que nuestro plan funcionaba Hemos seguido nuestro camino Al dirigirnos a casa le he comentado a John que no estaba seguro de que esos seres pudieran sobrevivir a aquella música Se ha reído mientras seguíamos avanzando Nos hemos cruzado con una docena de criaturas pero como nosotros caminábamos con sigilo No nos han detectado Ahora aquí estoy Media botella de whisky después Aquí estoy mirando la bala que he reservado para mí Es curioso Estoy sentado en la oscuridad Y ahora me hago la pregunta ¿Vale la pena vivir así? 21 de enero 21 a 43 horas He tenido tiempo de recomponer mis pensamientos De recuperarme de la catástrofe de ayer y de la resaca de esta mañana John y yo hemos decidido que es mejor que nos mantengamos en casas separadas porque nunca es una buena idea guardar todos los huevos en la misma cesta No queremos acabar los dos muertos porque ascienden a una casa Los sucesos de ayer me afectaron mucho Estuve a punto de morir Si yo no me hubiera encontrado Si hubiese decidido no salir en mi busca Me podría haber quedado allí arriba muriendo de deshidratación Escuchando los gemidos de los muertos hasta tomar la determinación de acabar con todo Debía de haber unos 500 cadáveres revoloteando alrededor del auto cuando John y yo nos alejamos del aparcamiento Anoche acostado en la cama todavía podía escuchar el débil sonido de la música de Mozart Cuando el viento soplaba en la dirección adecuada Ya no se oye Solo puedo conjeturar cuánto tiempo tardó el motor encendido en consumir toda la gasolina O tal vez la batería en agotarse con la radio encendida Ahora mismo las calles están despejadas pero no hay forma de saber cuánto tiempo seguirán así Estoy seguro de que cuando el sonido de los De las cosas que los atraía hacia el coche se apagó Se dispersaron de nuevo Es cuestión de tiempo hasta que el azar los vuelva a traer hasta aquí John y yo hemos hablado un poco Anoche antes de separarnos y refugiarnos en nuestras respectivas soledades Justo después del incidente con las bodas de Figaro John corrió al interior de su casa y me ofreció unos cuantos paquetes más de pilas para el walkie talkie Era evidente que deseaba hablar pero hasta hoy no me he acercado al aparato John sabía que yo estaba destrozado Hoy he podido conocerle un poco mejor Es ingeniero Lo que explica su alocado plan con la goma elástica Se sacó un máster en ingeniería mecánica en Porti Me ha contado que trabajaba para Execute Tech Se siente culpable por el probable destino de su hijo Ya que lo presionó para que se asistiera a la misma universidad Mi respuesta fue que no importaba en qué rincón del mundo se encontrara cuando todo esto sucedió Por lo que parece es igual de malo en todas partes Tras el debacle de que fui testigo anoche Soy consciente de que no muchos habrían podido o habrán querido sobrevivir a la situación Solo me quedan 884 balas para mi arma del calibre 223 Si descienden por debajo de 500 me consideraré en una situación crítica Teniendo en cuenta que allá afuera deben haber unos mil O incluso más No puedo convertir esto en una zona de guerra o de guerrillas Ni siquiera obtendría una victoria pírrica John y yo nos veremos de nuevo mañana si la calle continúa despejada Tenemos que planificar una misión de exploración Aventurarnos A buscar víveres que creemos que podemos conseguir Es posible que estos sean nuestros últimos días aquí Estoy firmemente convencido de que el gobierno se ha derrumbado Hemos descartado completamente la opción de la plataforma petrolífera Ya que para lograr alcanzarla Tendríamos que atravesar innumerables kilómetros de un terreno dominado por completo por los muertos Cuando salgamos y es que salimos Tenemos que seguir un plan realista y dirigirnos hacia una localización defendible Es imposible aislar nuestros vecindarios con esas cosas vagando a nuestro alrededor Lo único que se me ocurre sería conseguir algunos remolques y aparcarlos en los extremos de la calle A continuación colocar a su lado otro remolque pero del revés Para evitar que se puedan arrastrar por debajo Podríamos tapar los últimos huecos con vehículos más pequeños Pero este plan es una locura Antes de que lográsemos conducir el primer remolque hasta su destino La calle estaría a rebosar de criaturas de esas Lo que daría ahora por un hidroavión con el depósito lleno de combustible Me pregunto qué tal aguantará la base Supongo que las puertas siguen en pie En el peor de los casos habrán llevado a los supervivientes en aviones más grandes A algún lugar seguro antes de que los muertos puedan entrar Necesito algo de tiempo para sacar más ideas Buenas noches diaria 22 de enero 22.40 horas Ha venido John Hemos decidido que es mejor trazar un plan hablándonos cara a cara que intentar coordinar nuestros esfuerzos por radio Está en la cocina ahora Dando de comer a su perra John y yo intentaremos encontrar un avión que siga en condiciones de volar Hemos pasado el día preparando lo indispensable Y saldremos con las primeras luces del día John dejará a la perra encerrada en el sótano con agua y comida para cinco días Lo bueno es que no la irán aunque ladre desde el sótano Me siento mal por ella Pero el mundo ya no es un lugar para el mejor amigo del hombre Mientras estamos fuera intentaré encontrar más armas Algo que debo tener en cuenta es llevarme el cargador de baterías Mi auto no sobrevivirá a la escapada Nuestro plan es salir de aquí bien pronto con mi auto El de John ha quedado inservible y localizar enseguida un medio de transporte alternativo Lo mejor sería algún tipo de vehículo militar El que sea Lo ideal sería un carro de combate Pero hay de las mismas posibilidades de encontrar uno De que me desalgan monos voladores del ano No sé si los satélites GPS seguirán funcionando sin mantenimiento humano Si logramos encontrar un avión no me importaría estar respaldado por la navegación por un GPS Mientras estemos fuera seguiré escribiendo el diario Creo que volveremos en tres días Que no nos alejaremos más de 500 kilómetros Nos dirigiremos hacia una población cercana Austin, Texas No llegaremos a entrar en la ciudad Solo estaremos alrededor sobre todo después de mi aventura sobre la gasolinería del otro día Todavía me estremezco y huelo pólvora y sudor y... Me pongo demasiado mal cuando pienso detenidamente en ello 23 de enero 6 horas John y John nos vamos Cambio de planes Volveremos en dos días, no en tres 10 horas Hemos salido esta madrugada alrededor de las 6 horas Ya estamos a la altura de Universal City He cargado el auto mientras seguía en el garage Quería evitar que se presentasen invitados no deseados He puesto en marcha el motor que, aunque ha tosido un poco, al final se ha ascendido En el Volvo no había mucho espacio, por lo que nuestra primera misión era encontrar un transporte más viable Hemos llegado al Loop 1604 Creo que en mi vida había presenciado una situación tan caótica La carretera estaba sembrada de vehículos abandonados La he examinado con mis prismáticos Los he desplazado de izquierda a derecha y lo que he visto ha sido completamente perturbador Me recordaba las imágenes que emitían las cámaras de tráfico Parecía que hubiesen pasado semanas desde aquello Algunas de aquellas criaturas estaban atrapadas en su interior con los cinturones de seguridad abrochados Tenía todo el aspecto de que algunas personas habían dejado las ventanillas bajadas Que los habían atacado y después que se habían reminado Hemos encontrado lo que buscábamos Aunque el color no era el ideal Una Hummer H2 de color amarillo chillón estaba a través de la carretera Con la puerta del conductor fin abierta Hemos aparcado mi auto fuera de la vista Hemos empuñado nuestras armas Hemos agarrado el cargador de las baterías y hemos empezado a bordear la loma para... Que rodeaba el Loop 1604 El único movimiento que hemos percibido ha sido el de unos seres a bastante distancia Aparte de los que se removían atrapados de los vehículos Al llegar al H2 he visto algo que nunca olvidaré Una sillita atada al asiento trasero Le he pedido a John que esperara mientras yo me aproximaba Ya que él es o era padre y no quería que viera algo así He abierto la puerta trasera del vehículo y allí estaba La carcasa de un niño humano Que se revolvía en su sillita e intentaba tomarme Los círculos negros alrededor de sus ojos los hacían parecer orbes Tenía ganas de gritar mientras desataba la silla Y la colocaba a una buena distancia, a una distancia segura Cuando me he sentado en el asiento del auto y he vuelto a salzar la mirada La he visto Una mujer desfigurada vestida con unos tejanos Una camiseta y unas botas Estaba a tan solo unos metros de nosotros Cuando me ha descubierto ha empezado a caminar así a mí Un gemido agudo brotaba de su cuerpo en descomposición He empezado a pensar en cualquiera ¿En cuál sería la forma más silenciosa de encargarme de ella? Tendremos que encender el motor de la Hummer con las pinzas La puerta del conductor había estado abierta días o tal vez semanas Por lo que la luz del piloto había estado encendida El cadáver de la mujer se acercaba pausadamente Pero a ritmo constante He echado un vistazo al interior de la Hummer Había un cojín en el asiento del copiloto Lo he agarrado rápidamente Me he quitado el cinturón y he enrollado el cojín al cañón de mi Car 15 El cinturón me ha permitido sujetarlo con firmeza La mujer ya había llegado hasta mí Por lo que he tenido que disparar Cuando sus desfumados labios han empezado a mostrarme sus dientes amarillentos He apretado el gatillo El arma no ha emitido más ruido que el de una palomita de maíz Al estallar cuando la cabeza del monstruo explotó Y ha liberado tras ella una niebla oscura Ha dejado de existir Me he arrodillado hacia el niño pequeño Me he quedado sentado en el suelo meditando Valorando qué debía hacer Si existía un dios en el cielo espero que me perdone He acabado con la joven criatura con el buchillo No creo que sea necesario extenderme más sobre esto Tras este encuentro he tirado el cojín de nuevo sobre el asiento Y le he hecho un gesto a John para que se acercara No veía ningún peligro inmediato en el área Aparte de uno que seguía en el interior del auto A unos 6 metros y que no dejaba de retorcerse John acarreaba el cargador portátil de las baterías Se trata básicamente de una batería cargada con cables para conectar a la gastada He quitado los sujeciones del capo Me he inclinado a través de la puerta del conductor y lo he abierto He vuelto a entrar en el auto para buscar las llaves No había llaves Me he quedado sentado y he pensado durante un minuto ¿Qué había sido del conductor de aquel vehículo? ¿Había sido tan egoísta que había dejado a su hijo en manos de aquellas criaturas? Tras pensarlo cuidadosamente He llegado a la conclusión de que seguramente los padres no habían abandonado al pequeñín He vuelto a mirar el interior del auto Había un ambientador de pino de color rosa colgando de la ventanilla trasera He mirado el suelo hacia el monstruo que acababa de matar Le he registrado los bolsillos hasta encontrar las llaves del H2 Y el carnet de conducir Siento lo de su hijo Señora Rogers He introducido la llave en la ranura y la he girado para encender el motor Lo que pensaba Muerto He tomado el cargador y lo he enganchado a la batería mientras John giraba la llave Arrugido Ha vuelto a la vida Hemos comprobado la gasolina, quedaba muy poca John se ha encarnado En el asiento del copiloto y nos hemos puesto en marcha Hemos dado una vuelta completa y nos hemos dirigido hacia mi coche Al ascender por el terraplén me he dado cuenta de que habíamos traído algo de tensión no deseada Calculo que debía de haber unos 20 tambaleándose hacia nuestro vehículo Estaban a casi 300 metros He detenido el Homer cerca de mi coche y he cargado los paquetes del maletero De nuestro nuevo vehículo Antes de dirigirnos al sitio más cercano donde proveernos de gasolina Tanto John como yo éramos conscientes de que los surtidores no funcionarían sin electricidad Por ello hemos tomado una manguera para poder extraer la gasolina Hemos recorrido algo más de 3 kilómetros y hemos esquivado los coches detenidos en la carretera Hasta llegar a una carretera secundaria Hemos virado por ella A un kilómetro de la entrada hemos encontrado un auto que no tenía sistema de seguridad en el depósito Las luces de advertencia estaban encendidas, seguramente llevaban semanas parpadeando He aparcado el H2 en una posición que nos facilite la tarea Hemos extraído hasta la última gota del auto Pero solo hemos conseguido llenar medio tanque Como todas las gasolineras estaban cerradas Nos tendremos que conformar con esto Descuentos especiales en el pasillo 13 22.43 horas Si existe el infierno en la tierra, hoy lo he encontrado Estoy pensando en tirar la cámara Aunque la humanidad sobreviva a este calvario, no creo que nadie quiera ver esto Porque lo único que encuentro son imágenes de muerte y destrucción La mayor parte del trayecto he conducido yo Tras llegar atrás la ciudad de Universal Hemos subido por la I-35 hacia San Marcos Hemos tenido que esquivar varios autos y esos malditos sacos de pus andante Ya estoy empezando a pagar las consecuencias He empezado a sentir respeto por los veteranos de guerra que tuvieron que enfrentarse con la muerte a diario No sé cómo lo lograron, incluso antes de llegar a San Marcos Ya podíamos ver el humo que cubre Austin Necesitábamos gasolina, por lo que he girado por una salida 1900 y he virado a la derecha Hacia el emparcamiento de un Walmart abandonado ya hace mucho tiempo John vigilaba mientras yo me aliviaba en la cuneta Después me ha tocado a mí vigilar Hemos colocado el Hummer cerca de algunos autos para poder recolectar más gasolina Cada vez más necesaria Al menos en esta ocasión hemos encontrado un Chevy Blazer de finales de los ochentas Con el depósito lleno Hemos llenado tres cuartas partes de la Hummer Como yo solo llevaba 880 balas del calibre 223 y 300 de 9 milímetros Y John tenía 1000 del 22 Le he preguntado si se sentía con ánimos de ir de compras La puerta principal estaba cerrada He vuelto al Hummer Lo he llevado hasta ella y he buscado una palanca La he encontrado e intentado forzar la cerradura Tenía un buen punto de apoyo por lo que me he dedicado a ello con todas mis fuerzas John vigilaba el aparcamiento Para no encontrarnos con ninguna sorpresa mientras John me peleaba con la puerta De pronto he notado un golpe seco He alzado la vista y para mi decepción me he encontrado cara a cara con un cadáver ativiado Con el traje azul de Walmart Sucio de sangre que golpeaba la puerta de cristal e intentaba salir La criatura se ha separado un poco de la puerta y ha golpeado el pestillo que le mantenía cerrada La puerta se ha abierto ligeramente mientras aquel ser intentaba deslizarse por la apertura para llegar a nosotros Ha sacado la cabeza y he aprovechado para clavarle la herramienta que llevaba en la mano Le he atravesado la conca del ojo y ha muerto al instante He mantenido la puerta abierta como un perfecto caballero para permitir que el cadáver cayese sobre la acera Después he abierto la puerta del todo y he apuchado en ella el contenedor de la basura para que no se pudiera cerrar Le he comunicado a John que lo más probable es que hubiera más criaturas de aquellas en el interior Hemos empujado a la homer más cerca de la entrada para que nadie pudiera entrar y para que Para salir tuvieran que escalar por la puerta del conductor y atravesar el asiento del copiloto Ha sido idea mía para impedir que llegaran algún visitante inesperado durante nuestra tarde de compras Le he enseñado a John a usar su arma en espacios cerrados Yo le llamo el movimiento de reconocimiento Como algunos marines amigos míos me lo enseñaron a mí John y yo hemos empezado a avanzar por los pasillos Me cago en la puta ¿Por qué en los Walmart siempre ponen los artículos de deportes al fondo? Le he hecho gestos a John para que viniese a ver lo que estaba viendo Otro trabajador que debía de haber muerto durante su turno se acercaba poco a poco hacia nosotros Le he hecho una señal a John para que disparara su arma Ya que es menos ruidosa que la mía John ha apuntado con cuidado y se ha cargado a la criatura Esta ha quedado tumbada en el suelo Quieta Sin vida Le doy las gracias a Dios que los traga luces del techo porque sin ellos toda aquella expedición se habría ido a tomar por el culo John y yo hemos avanzado hacia el fondo de la tienda Hemos llegado a la sección de deportes para descubrir que la mayoría de las armas habían desaparecido O bien las habían vendido o las habían robado Había varias cajas de munición 223 y algunos cartuchos de calibre 12 En el mostrador quedaba un arma que me ha interesado bastante Una escopeta de corredera Remington de 870 del calibre 12 He roto el cristal del escaparate y le he pasado el arma a John Que es el menos dotado en cuestiones armamentísticas Hemos recogido los cartuchos y las balas y nos hemos dirigido hacia la salida John y yo cruzamos los pasillos con mucha precaución temerosos de encontrarnos con un nuevo muerto viviente Al doblar la esquina en la que acababa el departamento de deportes Un cadáver femenino me ha derribado Me he dado un terrible porrazo contra el suelo al mismo tiempo que sentía como me tiraba con fuerza del tobillo Estaba mordiendo mi bota militar reforzada Intentaba llegar a través de mi talón Le he pegado una patada con toda la nariz y a oído como el cartílago se partía Me he levantado y he reculado unos pasos Para poder comprobar si me había llegado a herir en el talón Dios bendiga al diseñador de las botas al tama No se ha levantado porque se había partido la espalda con la estantería que le había caído encima Seguramente hacía semanas Me enseñó los dientes con una mueca terrorífica John la ha apuntado pero yo le he hecho un gesto para indicarle que no disparara Me he acercado a ella y le he pisado la 100 con el talón He presionado con todas mis fuerzas Ya no era una amenaza Hemos llegado a la puerta principal Y como me temía se había reunido ante ello un comité de bienvenida He llegado a contar 30 cadáveres andantes John se ha colocado por la ventanilla del asiento del conductor y ha pasado el asiento del copiloto Yo le he invitado y me he sentado en el lugar del conductor He encendido el motor y he subido la ventanilla Si no hubiésemos colocado el H2 bloqueando la puerta de entrada en la tienda Nos habríamos encontrado con un buen fregado Al salir del aparcamiento me he quitado todas las preocupaciones Y he avanzado por encima de ellos John estaba ocupado arrancando todas las etiquetas y el envoltorio de su nueva Remington Había llegado el momento de buscar un refugio Empezaba a anochecer Hemos avanzado por la vía I-35 hacia el norte En busca de un lugar en el que descansar Al final he sugerido a John que buscáramos un punto que nos pareciera seguro Y que durmiéramos en la homer Él se ha mostrado de acuerdo y hasta ha bromeado No creo que encontremos ningún motel abierto me dijo He conducido hasta que hemos llegado a un pueblecito Kyle Al sur de Austin En la señal del entrado decía Kyle, Texas Bienvenidos a casa Y allí he encontrado el punto que buscábamos Un gran campo de heno rodeado por una valla No había ni rastro de ninguna de esas criaturas vagando a su alrededor He virado por los senderos de acceso Y he alzado la barra con forma de T Que mantenía cerrada la puerta Le he pedido a John que condujera a él Para que yo pudiera cerrar de nuevo la puerta de la verga Cuando él hubiera entrado en el campo Hemos aparcado el Humber entre cuatro balas de heno Colocadas de forma que los lados quedasen tapados Si algo se acercaba hacia nosotros Tendríamos que hacerlo desde adelante o desde atrás John y John nos hemos asegurado De que todas las puertas estuvieran cerradas John se ha dormido Ya son las 23.30 Supongo que debería intentar al menos hacer lo mismo 24 de enero 15.34 horas Nos hemos despertado a las 6.15 horas de la mañana Al oír el canto de un gallo a lo lejos He puesto en marcha el H-2 Y lo he sacado de entre las balas de heno Nos hemos dirigido hacia la puerta de entrada Y hemos mirado por la carretera en dirección al camino Por el que habíamos llegado Había un montón de aquellos seres a la distancia No he sabido distinguirse venían hacia nosotros ¿Era posible que hubiesen oído a nuestros vehículos Y hubiesen seguido el sonido desde tan lejos? Espero que no Hemos llegado a las afueras de Austin a las 7.05 El humo casi no se podía soportar La visibilidad se veía restringida a unos 150 metros En algunos momentos Cuando el viento soplaba en la dirección correcta Vislumbrábamos el edificio más alto Uno de ellos parecía una antorcha Los pisos superiores ardían con furia A la derecha he logrado distinguir lo que me ha parecido una torre de control de tráfico aéreo Hemos mirado ese allí y nos hemos dirigido hacia ella Hemos alcanzado la valla del perímetro exterior Se trata de un pequeño aeropuerto privado con algunos aviones de Cessna Y dos jets pequeños cobijados en el interior de unos hangares abiertos Una sección de la valla estaba derruida Y la hemos cruzado para entrar en la pista Hemos examinado el área pero no hemos descubierto ningún peligro inmediato He amarrado una cuerda de la rueda frontal de uno de los Cessna 172 Y he escogido el que tenía mejor aspecto He abierto la portezuela de la cabina Para mi sorpresa sobre el asiento del copiloto he encontrado un vieranógrafo Un ordenador de vuelo y un mapa He trepado hasta la cabina y le he gritado a John que nos condujera con calma y tranquilidad Hasta la instalación de rebastablecimiento He cerrado la puerta y me he encontrado, o concentrado mejor dicho En comprobar todos los elementos para poder encender el mismo sistema eléctrico Y revisar el nivel de combustible Y que no hubiera nada que saliese de fuera de lo normal Cada poco segundo sentía un temblor en el aparato Mientras John nos arrastraba hacia los surtidores Los dos depósitos de las salas estaban llenos por lo que he abierto la puerta He saltado a tierra y he corrido hasta John para decirle que diera una vuelta completa Y volviera a llevar el avión hasta la torre Al llegar a la torre he usado la lista de control del avión para realizar una expansión minuciosa del aparato No me gustaba nada la idea de quedarme sin motor cuando sobrevolásemos un área con alto nivel de infectados He dejado el aparato listo para emprender el vuelo y he discutido con John nuestro plan de actuación Hemos sacado el mapa de carreteras y hemos buscado el aeropuerto más cercano a nuestras casas En San Antonio Yo buscaba y buscaba, pero solo he encontrado el aeropuerto internacional que hay en el centro de la ciudad Y es una opción del todo inaceptable John se ha dado la vuelta y me ha mirado con una expresión extraña Me ha preguntado si conocía el circuito Tretama Pork En la I-35 Habíamos pasado por delante al salir de la ciudad Nunca había oído hablar de él ya que hace poco que vivo en San Antonio John quería saber cuánta distancia se necesita para aterrizar He ido a la cabina y he revuelto el compartimiento donde se guardan todos los papeles Pero no he podido encontrar ninguna información Algunos de los aviones más pequeños que he pilotado requieren unos 300 metros usando un sistema beta Pero aunque el pájaro no tenía controles beta, tendría que calcularlo a ojo Seguramente necesitaríamos unos 500 metros como mínimo John creía que tendríamos suficiente espacio Hemos preparado las armas y nos hemos acercado poco a poco a la puerta de entrada de la torre John la ha abierto mientras yo le cubría El ascensor evidentemente no funcionaba por lo que hemos tenido que subir por la escalera Hemos cerrado y asegurado la puerta a nuestras espaldas antes de empezar a encender En cada tramo de escalera hay ventanas que dan a las pistas de aterrizaje No hemos visto ni oído nada hasta que llegamos arriba del todo Frente a la puerta del centro de la torre de control había un charco de sangre coagulada Le he hecho un gesto a John para que lo examinase Me he acercado a la puerta La he abierto poco a poco Y he saltado al interior Preparado para abrir fuego No esperaba ver lo que me he encontrado Uno de los controladores había cargado a cuatro criaturas de aquella hasta que desesperado Había vuelto la pistola hacia sí mismo Y se había disparado He abierto las puertas que comunicaban con la cubierta de observación Y con la ayuda de John hemos arrastrado los cadáveres hacia ella Los hemos tirado por el borde Al lado de contrario de donde habíamos aparcado el avión Hemos vuelto a bajar, hemos descargado el Hummer Y subimos todas nuestras pertenencias al centro de control por pura precaución He cerrado las puertas del Hummer y hemos vuelto del piso superior para trazar un plan John me ha comunicado que no abandonaría a su perra encerrada en el sótano Allí podría acabar por morirse de hambre Le comprendo completamente John quiere tomar el H2 y reunirse conmigo en el circuito de remata pork Después de que los dos, así, podríamos seguir hasta nuestras casas en el H2 Yo tengo que pilotear el avión y aterrizar sin complicaciones en el circuito He pasado muchas horas volando en miles de aviones militares Pero nunca he podido con un Cessna Es arriesgado, pero necesario He calculado que tardaré unos 35 minutos en realizar las comprobaciones Despegar y llegar al circuito Lo que se traduce en que para ahorrar gasolina John tendrá que partir en el auto antes que yo Le espero un trayecto de dos horas He compartido con John mis cálculos y está de acuerdo en salir antes 22.43 horas Afuera está oscuro, lo único que distingo en la distancia son los incendios He encontrado algunos informes de despegue sobre la pista de rezaje Y ha sido una suerte porque gracias a estos documentos he sabido que hay una torre de agua A 60 metros al final de la zona de despegue Con todo el humo no lo habría podido ver a tiempo Al menos ahora ya se hacía que dirección tengo que volar en el momento del despegue Ha llegado la hora de acostarse 25 de enero 7 horas Bien, hora de dejar el nido literalmente Hemos salido al exterior y hemos mirado la base de la torre Parece ser que hemos hecho demasiado ruido Había 10 cadáveres caminando alrededor de la torre Y chocaban contra ella y provocaban ligeros chasquidos metálicos Yo les he distraído mientras John lanzaba todo el material rinrompible por el borde de la cubierta Para que no tuviésemos que salir a hacer tantos viajes transportándolos Cuando he terminado John se ha acercado a mí y me ha pasado su 22 Le he prometido que yo me ocuparía de las criaturas mientras él cargaba todos los víveres en el auto Nuestra visibilidad todavía se veía limitada a unos 100 metros He disparado contra las criaturas y me he apresurado a ayudar a John a cargar los últimos bultos Hemos podido bajar las escaleras sin ningún incidente Yo me he quedado lo necesario para... Bueno, el vuelo Como mis armas, algo de comida y agua y he dejado que John se llevase al resto Le he preguntado a mi compañero si estaba seguro de lo que iba a hacer Ha respondido que sí Hemos quedado en reunirnos en el circuito a las 9.30 Anoche tomamos una radio portátil de la torre para... Bueno, que John pudiera comunicarse conmigo en la frecuencia 121.5 Sí, es que necesitaba hablar Es la frecuencia de emergencia de vuelos Pero no creo que a nadie le importe que la invadamos John ha montado en el Hummer y se ha alejado Yo he metido todo mi ser en el avión He cerrado las puertas y he comprobado todo lo que he podido para hacer tiempo Supongo que el humo y la falta de visibilidad están jodiendoles los sentidos Porque yo me imaginaba que los disparos traerían a más Estoy empezando a asustarme, pero voy a salir ya 8.12 horas Estoy en el aire El avión se está estabilizando, por lo que tengo las manos libres Me dirijo de nuevo hacia el circuito Ya que como he despegado muy pronto, primero he querido efectuar una vuelta de reconocimiento Es un avión relativamente fácil de pilotar Pensaba que tendría más problemas Después del despegue, he decidido encaminarme hacia la base para comprobar si los muros seguían en pie He recortado la frecuencia VOR Radiofaro omnidireccional del VHF La he sintonizado en el panel de navegación y he seguido la aguja Mi corazón ha dado un vuelco cuando he descendido por debajo de las nubes A 6.500 metros de altura He sobrevolado la base de la menor altura que he podido permitir Y he observado todo el horror Los edificios o estaban en llamas o estaban destruidos Era como si hubiesen sido víctimas de un ataque aéreo Tal vez esto explique lo que sucedió en Austin He virado con el avión Haciendo que se la diase en un ángulo de 15 grados y me he dirigido hacia las puertas de acceso Estaban destruidas por completo A través del humo he podido distinguir miles de muertos vivientes que dominaban todos los terrenos de la base He dirigido el avión al punto de reunión en el circuito 23.56 horas Por fin estoy de vuelta en casa Ya no tengo ganas de escribir Los muertos son los más afortunados